Flor y Canto presenta El Evangelio de la Anunciación del Ángel Gabriel a la Virgen María y su respuesta al mensaje nos invitan a la disposición de nuestra condición humana a la propuesta de Dios. Sabiendo de antemano que el Señor está con nosotros, con su gracia, para ayudarnos en el proyecto que Dios nos propone. Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Este saludo no es solamente una palabra de cortesía del mensajero, sino el corazón del llamado que Dios ha hecho a María. El gozo de saberse llamada y elegida por el Señor. La seguridad de que es su gracia la que llena su existencia y que la capacita para responder al llamado. Y de que es el mismo Señor quien acompaña y protege en su vocación. Este mismo saludo hoy nos lo ofrece Dios a cada uno de nosotros. ¿Qué significa el saludo y cómo podrá ser esto? Se pregunta María. Las preguntas de María no son falta de fe, sino un discernimiento que toda persona ha de hacer ante el llamado de Dios. La clave de la respuesta vocacional está en la confianza que ponemos en la gracia de Dios. Su presencia que nos habita y envuelve y en la docilidad a la acción del Espíritu Santo que nos cubre y arropa en nuestra vocación. Hoy es el tiempo propicio para discernir lo que Dios te pide. No hay nada imposible para Dios. Es lo que constatamos cuando en verdad dejamos a un lado nuestras seguridades y miserias humanas para dejarnos fecundar por la acción del Espíritu. Lo que concebimos ya no es solamente un proyecto egoísta, sino un designio de Dios para edificar el reino de su Hijo. Lo que damos a luz con nuestras acciones y empresas ya no es solamente un ideal de realización individual para lucirnos y ser aceptados por los demás, sino una realidad de vida plena en el Señor que trasciende nuestras capacidades y llega a más personas para el bien propio y de los demás. Hoy estás llamado a lograrlo junto con Dios. Cumplas en mí lo que me has dicho. Es la respuesta que Dios espera de nosotros en esta Navidad, en este Año Nuevo y en cada momento de encuentro íntimo con Él. La llegada del Salvador no es allá afuera, lejos de nosotros, sino aquí, dentro de cada uno, en lo íntimo de la conciencia, en lo más sagrado de nuestro corazón. Hoy te visita Dios para elegirte y darte una misión. El fruto de esta respuesta es de salvación para la humanidad, para nuestra iglesia, para nuestras familias, para cada uno de nosotros. Pues el Señor está contigo y esta presencia cercana y compasiva trae bendiciones de misericordia. Nos damos cuenta, en sintonía con el Salmo, que su amor es para siempre y su lealtad más firme que los cielos. Que Él es Padre que me protege y me acompaña. Está en la vocación de cada persona y en la comunión de todos los fieles en la iglesia, el que podamos atraer a todas las naciones a la obediencia de la fe, con la fuerza que Dios nos da para vivir el Evangelio de Jesucristo y así demos gloria al Señor con nuestra vida. Bendiciones para todos. Bendiciones para todos.